Música 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 Está reseca este Música 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 En serio Por estar jodiendo no nos matamos Música Por estar jodiendo no nos matamos Jajaja A ver qué pasa en top Vamos a ver qué pasa en top Mira que play Mira que play Y lo grabé El campeón que son chabones Me estoy yendo La concha de los pinso Jajaja No, no, la vi ahí... No, ya se fue, boludo. A ver, a ver, tanqueo, tanqueo. No, la torre. No lo mataste, me estás jodiendo que no lo mataste, boludo. Ya se, estaba tanqueando la torre yo para que lo mates, boludo. Pero no lo matabas más. Dale, que está la vaca, dale, que está la vaca. Oh, que... Este trio está muy bueno, boludo. Oh, te cagaron la primera sala. Ah, mira. Oh, no, no. Si. Como le cabio, boludo. Acá viene bien. Voy, 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 voy. Oh, es como que iba a ser... Dale, dale, Marte, Marte. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no... Exterminamos. Trade, play. Por Dios, ese flash, boludo. Ese flash fue... Crucial, eh. Que bronca, boludo. No lo digo por ti, amigo, eh Me hablan por WhatsApp Y cuando contesto Eh, no contesta más, o sea, no se vuelve a conectar ¡Cada de puta! La concha de los pilos se volvió